Ya si llegamos a nuestro acostumbrado momento de reflexión espiritual, vamos de inmediato a compartir la lectura del Evangelio del día de hoy, que corresponde a San Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía, ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros y Jesús era para ellos un motivo de tropiezo. Por eso les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa y no pudo hacer allí ningún milagro fuera de curar a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos y él se asombraba de su falta de fe. Jesús recorría las poblaciones de los alrededores enseñando a la gente. Palabra del Señor. Vamos de inmediato a pasar con Lorena Pierre, su mimo y el padre de la alegría, Wilfredo Montaño. Buenos días. Y aquí estamos listos para compartir la reflexión del día de hoy. Padre, ¿cómo se siente? Alegre en el Señor. Usted siempre alegre en el Señor y esperanzado. Alegre en el Señor siempre, con esa alegría, con ese gozo, y acá hay que tener siempre más cuando está enfrente de tantas personas que quieren y aman y esperan algo bonito de nosotros, que eso le importa. Sí, usted siempre está alegre, no importa lo que pase, usted siempre viene alegre. Sí. Una cosa impresionante. Claro. Gloria a Dios por ello. Vamos arriba, Padre, ¿y usted mismo todo bien? Sí. El Señor sabrá por qué ha dado esa hermosa impronta en los hijos de Dios para que transmitan ese testimonio de luz de esperanza a tantas personas, que eso es lo importante. ¡Ay, la esperanza! ¡Exactamente! Mira, yo estoy vestida de esperancita. Eso es. Así me dice con una tía mía, esperancita. Sí, está mezclado el color. Verde, esperanza. Sí, exactamente. No, y tiene la vida verdadera. Tengo, ya usted sabe. Como dice hoy. Soy toda una palma. Exactamente, sí. Vamos entonces a profundizar en el evangelio del día de hoy. El evangelio habla de una palterita a la cual yo voy a salirme, porque habla de que el profeta, nunca nadie profeta en su propia tierra. Oye, y como el rechazo y como aquello, como la duda había. Y entonces, en medio de esas dudas, amigo televidente Lorena, ¿qué sucede? Muchas veces eso frustra muchas veces a uno. Muchas veces lo desanima y a veces dice, no me da deseo de seguir, de seguir luchando. Y en medio de esa confusión, esa situación que nos golpea, que muchas veces nos quita la fuerza, hay tres pasos para ser feliz. Hoy es Día Nacional de la Juventud, el santo de San Juan Bosco, el santo de la juventud, a la cual él nació en 1815 y falleció en 1888, el santo de la juventud. Don Bosco, al cual yo tuve con los salesianos también una vida, y tuve en México, la preparación mía, una preparación inclusive con los jóvenes, con la gente, los muchachos, la calle, aquello, eso. Y eso me ayudó mucho en mi vida de fe, de esperanza y la alegría de la cual. Siempre miraba siempre a San Juan Bosco, y entonces decía, tres pasos para ser feliz. Tres pasos. Entonces yo me voy a basar en dos métodos, en la cual, lapo y papel, dos métodos, en la cual ese es el secreto que yo siempre utilizo para yo estar siempre alegre en el Señor. Porque a pesar de que el profeta está anunciando, denunciando, hay un pueblo que está detrás, en frente de uno, detrás de la cámara, y a veces en frente de uno, detrás de uno, en diferentes lugares. Pero a veces ese pueblo, como te puede, te puede ayudar, te puede tratar de destruir. Claro, te puede poner arriba, te puede exaltar, te puede tumbar. Exactamente. Entonces, esto se va a caer. Y mire más duro que uno se va a ver arriba. Cuando uno está, no me ha pasado, obviamente, en un renglón donde el país, o sea, ha habido una manifestación y demás, porque, ¿verdad? Yo se lo veo en la piel, no hay de nada ahí. Pero, pero en el amor me ha pasado que estoy arriba. Mire, padre, ahí, mire, ahí, ahí, ahí. Y cae. Eso. Y esa caída. Y entonces, tres pasos para ser feliz. Y siempre, San Juan Bosco y un empresario, we care, we care, we care, we care, el empresario de la cual, él tomó, él tomó de Don Bosco esa parte. Es decir, entonces, dos métodos. El primer método que va a aplicar es Don Bosco. Bien. Don Bosco decía que el secreto para yo ser feliz, estar siempre alegre. Él decía que la primera parte era que yo, yo, consagro, me consagro el presente. ¿En qué sentido? Importantísimo. Hacer el bien a todos los demás en demasía. El mayor bien posible a los demás, yo me consagro el presente. Y decía la gente, pero, pero Don Bosco, ¿y el pasado? Dice, el pasado yo se lo dejo a la bondad de Dios para que Dios lo perdone. Oye, que inteligente, San Juan Bosco. A la bondad de Dios para que Dios lo perdone. Porque lo que tú hiciste, o no hiciste, o dejaste de hacer, o eso, dejaste de hacer la bondad de Dios para que Dios te perdone y manifieste su gloria y te anime. Porque, ¿verdad? Me equivoqué, pero me equivoqué. No sigo equivocándome, que es la expresión. Y entonces decía, ¿y el futuro? ¿Qué pasa, Don Bosco? El futuro, yo se lo confío a Dios. Se lo confío a Dios. Confiar a Dios. Yo espero que Dios me va a dar algo bueno para yo poder seguir. Y eso en mí logra, ¿qué dice San Juan Bosco? En eso en mí logra una calma, serenidad, y me ayuda muchas veces a estar siempre esperando algo feliz, algo alegre. Y eso es lo que me da la alegría. Entonces, We Care, ¿qué decía? Que él decía que en su empresa, ese industrial norteamericano, dice, él tomó San Juan Bosco. Porque él decía, tres pasos también, el otro tres pasos. El primero decía, yo cuando, para no preocuparme, tengo ninguno problema, para no tener tantas situaciones, dice, yo cuando voy a hacer algo, yo primero yo analizo. El primer paso de We Care, que decía, yo pienso en todo el mal que puede producirse cuando fracaso. Si yo voy, dice, lo que yo voy a hacer, yo pienso, si yo fracaso, todo ese bien, todas esas situaciones que puede pasar en mi vida, si yo fracaso, pienso a pensar que, oye, si yo fracaso, me botaron del trabajo, me violaron, me botaron, me asesinaron, me pueden meter preso, me pueden... Todas esas cosas... Todas esas cosas... Guau, padre. Oye, qué profundidad es. Te fue lejos. Todas esas cosas pueden pasar. Entonces, yo pienso en ese fracaso, pienso en el fracaso. Y el segundo paso que él dice, que es lógico, es que es aceptar ese fracaso. Oye, aceptar ese fracaso, yo acepto ese fracaso, eso, aceptar el fracaso, lo que sucede, aquello, y eso produce muchísimas situaciones. Entonces, el tercer paso que él dice es, irse a solucionar ese problema, producido de ese fracaso. Oye, tres pasos, el primero, anotaron, mi amigo televidente, anotaron, el primero es San Juan Bosco, que decía... El presente. El presente, hacer el bien que más se puede... El pasado, déjelo ahí. El pasado, déjese la bondad de Dios, que Dios los perdone, si el quiero, a la misericordia de Dios. Y el futuro, se lo dejo a la confianza de Dios, en la fe. La fe. Luego, Wilker, ¿qué dice? Lo primero es, cuando yo voy a hacer algo, presentar, si yo fracaso, ¿qué puede pasar en mi vida? Ok. ¿Qué? Si yo fracaso, ¿qué cosa? Ahí tenemos cuatro. ¿Qué cosa? Ahí tenemos cuatro. Es el otro paso de Wilker, que es el quinto, que es el quinto, es aceptar ese fracaso como una solución, como una posible solución. O una oportunidad de mejora, como yo digo. Una oportunidad de mejora, una oportunidad de mejorar. Y luego el tercero, que es el sexto, que es Wilker. Eso, exacto. ¿Qué significa? Ponerse a solucionar ese problema. Ahí está. Solucionar ese problema. Ya usted sabe lo que va a hacer con el pasado, el presente, el futuro y con el fracaso. Punto y final. Para ser feliz, te tiene que hacer eso. Eso es lo que hace Jesús. Si usted quiere ser buen profeta, tiene que poner eso, tres puntos de San Juan Bosco y tres puntos de Wilker, que esto a mí me ayuda bastante, me tiene siempre alegre en el Señor. Porque muchas veces, Lorena, amigo televidente, ¿qué sucede? La gente te golpea mucho, te envidia mucho, te juzga mucho, te dicen de todo, te usan y aquello. La gente viene, deme, ayúdeme, consíeme, usted puede. Y piensan que uno es una máquina, que uno es una laptop, un CPU, un celular que nada más lo utiliza. Usted lo debe tener bien pesado, padre. Claro, la gente dice, oye, este padre no tiene sentimiento porque nada más es así, así, así. Oye, yo soy de carne y hueso. Claro. Yo a veces siento, yo padezco. A veces no, usted siempre siente. Exactamente. Lo que pasa es que la gracia del Señor está puesta en usted para poder responder de la forma correcta en esas situaciones, pero usted sigue siendo humano. Claro, y cuando viene alguien, cuando alguien viene hacia de ti, dice, ¿con qué vendrá este? Pero si tú piensas en el fracaso de esa situación, dice, ya viste, viene a pedir, yo tengo, no, no, no. Siéntese ahí. Aceptar, aceptar esa situación. Tú aceptas esa situación y entonces lo que se puede producir, busca la solución a ese problema. Así mismo, padre. Hacer el bien, la bondad de Dios, confiar en Dios, eso es lo que a usted le va a ayudar a estar siempre alegre en el Señor como yo. Padre, padre, que tenemos que decir los cumpleaños, pero no, para que no me concluya, no me concluya, déjelo ahí, que ya me estaba concluyendo. Vámonos con los cumpleaños que muchos están celebrando su natalicio en el día de hoy.